Richie, Peña, Chino y Nacho Esta canción nació de un pensamiento Y yo solo pienso en ti, mi niña bonita Mi amor, oye, tú reconoces un hit cuando lo oyes Lo que siento por ti es cernura y pasión Tú me haces yo sentir que hay en mi corazón Tanto amor Tanto amor Yo nací para ti, tú gané para mí Y ahora sé que morir es tratar de vivir Sin tu amor Sin tu amor Mi niña bonita, mi dulce princesa Me siento en las nubes cuando tú me besas Y siento que vuelo pasándote el cielo Si tengo de cerca el olor de tu pelo Mi niña bonita, brillante lucero Me queda pequeña la fe que quiero Por eso mis labios se dicen te amo Cuando estamos surdos más nos enamoramos Aquí hay amor Aquí hay amor Aquí hay amor Aquí hay amor Nada se podrá comparar con algo tan especial Nena, de esto al tiempo Me han demostrado que las cosas buenas llegan en cualquier momento Yo no imaginaba que conocer algún día este sentimiento Un amor puro y natural Digno de admirar Y me haces fantasía Llena de fantasía Llena de romes Y yo le diría Te fallo de pelea Y cada día Y nena, quien lo diría Que de ti yo me enamoraría Y que si como no viviría Como sabía que todo pasaría Que bajas el mío Y que yo querría Amarte por siempre Mi niña bonita Mi niña bonita Mi niña bonita Mi dulce princesa Me siento en las nubes Cuando tú me besas Y siento que vuelo Más alto que el cielo Si tengo de cerca El olor de tu pelo Mi niña bonita Brillante lucero Me queda pequeña La frase que quiero Por eso mis labios Te dicen te amo Cuando estamos juntos Más nos enamoramos Aquí hay amor Mi niña bonita Aquí hay amor Mi niña bonita Aquí hay amor Aquí hay amor Aquí hay amor En este momento No podrás sacar esta canción De tu cabeza Si mi Nacho Mi niña bonita Rich Peña Tú y únicamente tú Mi niña bonita ¡Suscríbete al canal!